Muy bueno amigos, continuamos con el curso de bebidas sin alcohol, vamos a hacer la limonada rosa, la verdad está muy muy rica igual para los niños, les reitero las limonadas pues no van escarchadas, pero para hacerse los más atractivos a los niños porque luego llegan y piden algo para ellos también, vamos a escarcharlo, yo le voy a poner este de picafresa que ya tenemos hecho, igual si quieren saber como se hace este de picafresa en sus videos de las micheladas, los que han sido clientes, entonces ahí tenemos como se hace el escarchado de picafresa, vamos a escarchar nuestro vasito, vamos a agregarle unos hielitos, agregamos unos hielos, va que va, y lo que vamos a hacer es le vamos a agregar jugo de dos limones, jugo de dos limones a nuestra limonada rosa, vamos a agregarle jugo de dos limones, agregamos jugo de dos limones, le vamos a agregar una cucharadita de azúcar, una cucharada de azúcar y le vamos a agregar un toque de agua mineral con un toque de limón twist, dos onzas, digamos que ustedes lo pueden medir con el oncero para si no se quieren pasar, solo es un toquecito de jugo de, perdón de agua mineral twist y vamos a agregarle agua mineral natural, vale, le vamos a agregar el agüita natural, agua mineral, vale, vamos a agregarle一个, vamos a agregarlo ahí, y le vamos, vamos a remover nuestro, dejarlo de un trapito, vamos a remover nuestra, nuestra limonada rosa, y lo vamos a terminar de hacer con, deja, deja decirme de un poquito, con el almíbar de la cereza, vamos a dejarle un poquito acá un poquito de almíbar de cereza y vamos a removerlo ahí queda y lo vamos a decorar vamos a ponerle unas fresitas adentro para que lleve un poquito de fruta unos trocitos de fresa unos trocitos de fresa y le vamos a poner una fresita en el borde del barro para terminar de decorar nuestra limonada rosa